Ay, mamá, pobrecitos, ni dormían, yo creo. Ustedes, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si lo imprimí es porque Les di el... ya, vámonos No las digas Me va Si Ajá, pues solamente yo les dije nada más Con un partido Con un partido De colorado De dos De dos De dos Pero... No me he visto de un chiste corto Pero... No me he visto de un chiste corto No me he visto Y las cosas lo dejé Porque les dije Yo primero pensé que el pensé Les probamos el primero de la vida De la vida No, perdón No, perdón Pero si me dijeron No, es más complicado Estar con los estudiantes No me he visto de un chiste corto Y aseguraron que los estudiantes Hubieran puesto la vida de diálogo Y como la letra No, no me he visto de un chiste No, 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 no No, no No, no 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 Porque yo suele que lo dictó ya al final para que no, porque no estrellan las letras. ¡Ay! Eso es todo. Lo otro les dijo, como, ah, mire, ¿qué? Yo no tengo eso. Y para ellos esto es como... ¿Y esto? 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 ¿Y eso? Sí, 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 sí. ¡Ay, sé qué bonito! ¡Ah! ¡En Washington! ¡Ah, claro! No, el amor después sería lo que hiciste! ¿Ya? Yo, está bien realmente al Google, no sabía y le explique a ellos. Todavía era comprar la magazines. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.